¿Qué es la fe que se tuvo en algunos tipos de religiones? En cierto punto es la misma fe que se tuvo en algunos tipos de religiones, que es la misma que se tiene en una marca, o en un ídolo, o en un músico, o lo que sea. La tecnología es un puente hacia poder desarrollar esos sentidos extrasensoriales. La libertad es una palabra que el sueño humano alimenta, no hay nadie que la explique y no hay nadie que no la entienda. Me pareciera no haber como grises entre las cosas que se van sucediendo, sino que son como contrastes muy altos entre lo que uno percibe estando en la periferia. Un sello, una persona, genera acciones para ayudar a entender quiénes somos. Desde que empecé a tocar la guitarra en banda, digamos, en público, siempre fui juzgada, de todas las maneras posibles. Y yo crecí con esa seguridad de que esta vida es totalmente pasajera y no es real. ¡Gracias!